Trabajar por el baloncesto de la provincia de Puerto Plata, por el de la región y de todo el país, si así sea, que la sociedad de Puerto Plata, de la región y del país los premios, o de lo contrario, en esa misma sociedad, los CUSI. Quedan debidamente juramentados con Nueva Plata por estos dos años, por estos próximos años. Amén. Por este apoyo pasivo que hemos tenido en el TUMB y en la Televisión. Tenemos que tener un gran trabajo para seguir este año, en los próximos dos años, y nada, dándole las gracias a ustedes con la prensa que también nos apoya durante todo el año en nuestra jornada deportiva. Entendemos que tenemos un buen trabajo para seguir con nosotros. Entendemos que esta elección, vamos a decirlo así, ha sido gracias al trabajo, no solo de a Dios como presidente, sino también al ejecutivo que nos acompaña durante toda esta jornada, durante todo el TUMB. La meta para este año. La meta que tenemos este año es seguir trabajando fuertemente, especialmente con la categoría de menores, que es lo que nos identifica, y la U22, que es el plan de trabajo fuerte que nosotros tenemos con la asociación. Claro está, de la mano con la educación, que es un público que tenemos, no solo con los atletas, sino con los dirigentes que nos acompañan. La fecha del 1-22 y el superior. Nosotros tenemos ahora, en el Día de la Juventud, el 31 de enero, tenemos programado el Día de la Juventud, el 18. El 1 de febrero, perdón, de marzo, estamos iniciando la U22. ¿El superior? El superior está programado posiblemente para el 6 de abril. Gracias a Dios y suerte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.